Wowo, 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 wowo Wowo, yeah, yeah, yeah Yo me parece que lo no me da la suerte Solo que solo me parece que es lo oponente Pero me da la idea, que es más potente Se queda para él, pero no te escapas de la muerte Y yo es así como el suelo, así Solamente el gol le di con el el fondo el gasí Con el gasico, solamente está como yo le Ponme un calco mío, tu cerebro dominó Ey, tú puedes hacerte cualquier manera Cuando lo quiero le digo a mi amigo, no lo acelero No sé qué pasa, pero la misma que ya te arrasa Le digo a mi amigo que yo te saco en el primer momento Tonto, pero entonando Le digo que mi ritmo yo lo vengo colmando Digo que el flow no pueden entonando Ay, se clava, pero en esto te vengo sacando Es como lo que lo sé, solo que mi poder Me lo pago en el estilo Le digo que vas a ver la mano Pero en el atamante me te va a ir a la mano No son rimas certeras, hey, puto, bienvenido a la madriguera Y hoy en día me escapo de la muerte Bueno, te vengo a decir que yo sería la primera Hey, vos sabés que lo hago, pero un poco lento Vengo con el ritmo y siempre lo incremento, vuelo Pero ahora estoy en el suelo Y suelo decirte que vos sos con un excremento Pero igual sos un polonga Desde que me fui seguido y perdiendo en la misma ronda Hey, igual, vos sabés que este me lastima Después de este trauma Tu vida no va a seguir siendo la misma Y se me va en el corte, pero igual Cuando tenés el soporte es letal Porque vos sabés que Siempre a vos te rompes en freestyle Te querés ir a la misma Todo que pasara Pero igual Este se espera, espera Que llegue el momento oculto Para decirte las... ¡Aplausos! ¡Dios, amigas! 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 ¿Qué querés? Si vos tendrías que estar así en el vino Y hasta la otra cosa, vos nunca servís Y si me muero hoy voy a vivir bien, morir feliz Pero igual, se me va, ¿qué querés? Que lo hago tranquilo No hay una cereza que te queje, que es normal que yo te cierre Porque igual soy un ataque re cremoso, como un bebé no te sebe Pero igual sos un pez, no sos bravo ¿Qué querés que lo haga tranca? Sos un esclavo Yo soy un matillo, vos sos un clavo, ey Yo soy el pillo, vos sos nabo, ¿entendés? Donde君 y cosas de que esto no soporta Y aporta mucho más a la cultura Y puede ser que vos siempre te quenas a oscuras Pero igual, no te termines culo Si puedo amarte, no te quiero culo Ey, digo amigo que te mando con mi voz Cada ritmo, amigo, que yo tiro en paz a gross Dice soy pescado, mi verso improvisado Pero este mar me parece que es muy grande pa' vos Así es como los ritmos que se van Solo que los ritmos, mis amigos, siempre los tiraron De que llegó cada ritmo y amigo lo clavaron Defiende no soy el mimo, las cosas cambiaron Eso sí, amigo, yo te recono cualquiera Y solo ritmo, mi amigo, que ya me acelera No es la primera vez que soy a la madriguera Sino que vos nunca pasaste, de final o primera Yo de poco ya mataste Si quieres la base vos no vas a ganar Solo un estilo, amigo, no vas a preparar Solo un año español y lo voy a disparar Eso sí, amigo, yo puedo matarte Decir que aportar a tu cultura y a la arte No pueden hacerlo con esto, porque solamente canto ¡Aplausos, Mifra! ¡Aplausos, Mifra! ¡Uno, tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Hay réplica! ¡Réplica! ¡Tira un beat! ¡Dale, Iacho, no! ¡Vamos, Iacho! ¡El Iacho de San Mario! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Aquí te lo cobraron, guacho! ¡La maniera, guacho! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Ey! Me parece a mi pop, en coche lo acelero Quiero un tira con la rima, solo de esa rima Amigo, te vas primero Pero yo le digo así Te fuiste de mochilero De viaje hasta los Bolivia Veniste, sopa, quiero, jero Pero igual, oxígeno Con mi rap, yo en veneno Le digo que tengo rima Solamente la rima a pleno Pero igual, va de lleno Mi golpe va certero Y no podría ser solamente regresar Le digo, amigo, que pa' cero Ay, que pa' ser siguiente Que no tengo oponente Solo que mi rap, mi amigo Yo lo digo ya de frente Y de cara de mano a mano Si querés Pero no, pedeoso Lo que te mato En un, dos, tres Ves, que no, pro, des Solo estilo Y vine, vine para ver a mi familia Pero vine para ver Como estos se mueren de la envidia Es que paso muchas noches en vigilia Para venir y escuchar Estas estupideces Me hubiese quedado en Bolivia Ey, pero bueno Yo solo ves el Chetty Yo soy el Chetty Vos jugás al Tetri Ey, este mar es muy grande Y me lo dice un pescadito Que solo navega en la laguna Bedetti Ey, vos sabés que quedás Solamente no encajas Ey, pero bueno Porque vengo y le pego en el compás Las cosas cambiaron Porque los que empezaron a rapear De vos Te dejaron atrás Ey, y se me complica Pero este la aplica Es normal que vienes solo Pero también una chica Que querés si es con versos a vos Que te pildita Porque no tengo música nunca y mucha ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Fasa Chilli!